Música ¿Qué se viene para este verano? Se viene mucho leopardo, dorado, plateado, todo Combinaciones de colores de todo, tipo y color Plataforma baja para todos los días, para el trabajo combinado con goma eva Le metemos todas las texturas, todos los colores La idea es constantemente hacer cosas nuevas y que todas queden como locas Música ¿Qué presentó Liz Complementos de esta noche en Queens? Hoy a la noche estuvimos presentando la temporada de verano 2013 Acompañada de marcas, de diseño La verdad estuvo muy bueno, super interesante, gracias a la gente por la buena onda La idea de esta temporada fue hacer una serie de aros Basándonos en los colores, los pasteles, los flúor También utilizando pulseras Música ¿Cuál sería el estilo Malivia? Y el estilo Malivia es el estilo único, sí Moderno para todo el día Tenemos toda una colección para todo el día Y toda una colección para salir y cosas distintas Pero que seamos únicas Que digan, ese es de Malivia Este, mirá, ese es Malivia Y ese también Y ese también Música Música Música